Mami, feliz Día de las Madres, te quiero decir que te quiero mucho, te amo y te amo. Te quiero decir a mi mamá que la quiero mucho y que no hay otra mamá como ella. Feliz Día de las Madres. Mamá, te quiero mucho. Feliz Día de las Madres, que lo pases feliz. Que te quiero mucho, que sígueme queriendo. Feliz Día de las Madres. Te quiero desear un feliz Día de las Madres a mi mamá. Amar, feliz Día y que la pases bien. Le voy a dar muchas gracias a mi mamá y que la amo mucho. Feliz Día de las Madres. Que siga queriéndome, que siga amándome y porque yo también la voy a querer a ella y la voy a amar. Y te quiero mucho, 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 mucho contra mi mamá. Y este mensaje que le voy a decir a mi mamá es que la quiero bastante y que va a conocer yo te amaré bastante. Feliz Día de las Madres. Hola, te quiero mucho. Quiero decir a mi mamá que te amo, te adoro y con todo de mi corazón. Y que la pases bien. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, te amo, mamá, que la pases feliz. Bueno, madre, la pases muy bien, te quiero con todo mi corazón. Que feliz Día de las Madres. Que la pases muy feliz. Vino, vino, vino. Vino, 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 ¡Gracias!